Gerardo. ¿Cómo anda, gente? ¿Qué nos trae hoy? Usted sabe que el presidente aterrizó en Francia para ver los Juegos Olímpicos. Ya aterrizó, ya llegó muy bien. Sí, 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 sí. Y yo le diría que la novedad no es que un presidente vaya a ver los Juegos Olímpicos, que eso lo han hecho todos los presidentes, hay bilaterales generalmente entre los presidentes, sino que lo que más sorprendió es la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Elizabeth Milley, de quien nos vamos a referir hoy. Que va a ser una de las fotos del día de mañana, ¿no? Karina Milley en medio de la ceremonia espectacular de los Juegos Olímpicos y en medio de líderes del mundo. Sí, inclusive trascendió que el famoso día que Victoria Villarroel critica a Francia por la cuestión de la selección, el posteo de Enzo Fernández en Instagram, y Karina Milley va a la embajada de Francia, lo que trascendió es que había pedido disculpas. Pero lo segundo que ocurrió, que yo les diría que tuvo más relevancia todavía que el pedido de disculpas, es que pidió un lugar para poder estar en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que es lugar reservado para la embajadora argentina en Francia, no para una secretaria general de la presidencia. ¿Qué quiere? ¿Por qué? ¿Qué busca? O sea que le quitó el lugar a Ian Sielecki, que es el embajador. Exactamente, exactamente. Correcto. Embajadora más nombrado por esta administración. Quedó afuera. Bueno, se supone que va a estar en algún lugar de algún palco especial. Si quieren lograr que sienta pena por el embajador argentino en Francia, no lo van a lograr. No, no. No, pero Elio se refiere que es una persona de peso, una persona importante, como Gerardo Huerta en Estados Unidos, son embajadores muy importantes, son lugares relevantes para la Argentina. ¿Por qué no vamos a referir a Karina Millay, por supuesto, por esta anécdota? Porque mientras se reduce la cantidad de empleados y hay un déficit, fuimos camino y logramos el déficit cero, el único área que creció un 250% de su estructura fue la Secretaría General de la Presidencia. Y escuchen estos datos. Originalmente este área, que obviamente, hay que decirlo también, tiene más empleados y tiene más presupuesto porque también absorbió áreas de otros ministerios. Pero en el total absorbió tantas áreas que llevó el presupuesto de 21.000 millones de pesos a 72.000 millones de pesos y absorbió, por ejemplo, entre otras cosas, la agencia de inversiones que tenía Cancillería, históricamente estuvo en Cancillería, se la llevó la Secretaría General de la Presidencia. Totalmente inexplicable. La agencia de inversiones pertenece a la Secretaría General de la Presidencia. Eso es algo claramente que tiene que ser de la Cancillería. Y toda la SIDE 100.000 millones. Entonces la discusión sobre la SIDE debiera compararse. Bueno, es más grande que la Secretaría General de la Presidencia. La SIDE, en teoría, formalmente, depende directamente del presidente. Lo que pasa es que en los hechos responde a Carina. Pero en el organigrama sigue respondiendo directamente al presidente. Pero el dinero va para la SIDE y es cercano, supera por poco solamente a los 72.000 millones. 72.000 millones de pesos el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia. También se llevó la marca país, que es generalmente batada o a Economía o a Cancillería también, donde está Diego Zucalesca, un amigo personal. Abre los ojos. Una devolución de favores. Hoy hablábamos de devolución de favores. ¿Por qué? Porque él hacía un sketch con Javier Milei. En el Canal de la Ciudad. En el Canal de la Ciudad. ¿Quién? Diego Zucalesca. ¿Quién es Diego Zucalesca? Es un periodista, actor, comediante. Conductor. Exacto. Que hacía un sketch con Milei cuando Milei era economista. Que era lateral. Hasta le produjo la obra de teatro donde llevó a actuar Carina, no solo Javier Milei, ¿te acordás? Actuó con ellos. Actuó con ellos. Es un amigo de ellos, si eso carga de la marca país, que históricamente nunca estuvo en la Secretaría General de la Presidencia, sino que estuvo, si no me equivoco, en la época de Macri creo que estaba en Cancillería y después pasó al área de Economía. Y ahora, en estos días, se está hablando mucho de que el área de Cultura podría también absorberlo en la Secretaría General de la Presidencia, con lo cual sigue aumentando su estructura. Me está evitando responder la pregunta que le hice a Agente Spilman. ¿Qué es cuál? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Para qué? ¿Por qué? Antes de seguirle contando estas, si usted me pregunta, yo creo que en el fuero íntimo quiere ser presidenta. Yo creo que Karina Melec, es una opinión, es una opinión, es una opinión de lo que recibe. Yo creo que, por supuesto, a ver, hoy la armadora política dilecta del oficialismo es en quien depositó el presidente, no solo toda su confianza en términos de la gestión personal de él, sino además el armado político de la libertad avanza. Lo que explica por qué quedó afuera un montón de gente, ahora les voy a contar, y por qué está en tensión con muchas personas. De hecho, la política se la delegó a Karina Melec. Está delegada totalmente a Karina Melec. Disculpen, pero tengo que contarle a los que están aquí presentes que está Pupa, nuestra querida Pupa, sacándonos fotos, para todos los que la querían conocer, pide que hagamos silencio. Se pone colorada, mirála, se pone colorada, Pupa. La carona de las playas. Ricardo, no sabía que era tan tímida Pupa. Sí, igual en encendido en la tarde hace el móvil, todo el circo, pero aquí, aquí muchachita, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí está calladita, aquí está colorada, aquí no quieres que hablemos, estamos al aire en vivo en Radio Mítica. Entonces, porque no te vas a hacer los móviles con María y toda la ronfla. Perdona, gente, discúlpete este paréntesis. Bueno, y les contaba, escuchen esto en términos de empleados, esto es un pedido de acceso a la información que hizo el colega Pablo Varela para perfil, y en la respuesta que le dan sobre cuántos empleados entraron, Karina Milley sumó 269 empleados de planta transitoria a la Secretaría General, o sea, bajo su gestión, que en agosto van a cobrar entre 320 mil pesos a 2.200.000 pesos cada uno. Por supuesto, tiene un montón de áreas importantes, además de la vocería de Adorni, o la dirección de comunicación digital, tanto que se habla de la influencia de las redes del presidente Milley, tiene a su cargo esta dirección estratégica de comunicación digital, y por supuesto hay una subsecretaría de asuntos presidenciales, que es la que está a cargo, por supuesto, de todas las minucias del presidente, desde la residencia de Olivos y los caniles de los perros, hasta qué va a comer, hasta dónde viaja. Esa era en realidad la función histórica del área, eso es lo que hacía el área. Exactamente. Esa era la tarea. Todo lo demás son agregados, ¿no? Y casa militar, ¿no? Y casa militar, sí. La fuerza especial dedicada, el primer anillo de cuidado del presidente. Después viene un anillo de la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad que maneja el Ministerio de Seguridad. Es el que, históricamente, yo recuerdo anécdotas de Menem sobre su secretario general de la presidencia, que decía que era el que manejaba la billetera. Claro, el presidente no anda, no usa billetera. Claro, claro. Macri no usaba billetera tampoco. Bueno, el secretario general de la presidencia... No pagan nada tampoco. ¿Para qué quieren billetera, chicos? Bueno... Un huelito, no sé. A ver, tampoco la usaban antes. Una propina. Pero digo, es el que, es como metafórico, pero es el que le resuelve el minuto a minuto. Bueno, en el caso de Milley, específicamente ya antes de ser presidente, cuando era diputado, inclusive antes, quien le manejaba también las conferencias, las finanzas, de lo que él generaba, ya era su hermana Karina. Con lo cual, ese lugar ya lo tenía antes de ser diputado nacional, antes de meterse en política. Ya Karina ya tenía ese rol, ahora legitimado, por supuesto, en el gobierno nacional. Dos cosas importantes más para tener en cuenta. Primero, hoy salió, en realidad salió ayer, un dictamen de la Procuración del Tesoro. Hoy lo pueden ver, está en clarin.com y varios de los medios, colegas, que plantean de otras cosas cierta limitación a lo que se llama el pedido de acceso a la información. Vos, a través de un trámite, podés pedir que te informe el gobierno nacional sobre determinado tema. Por ejemplo, temas personales de presidente. Bueno, este dictamen plantea ciertas limitaciones, por ejemplo, en lo que refiere a las mascotas del presidente, por considerarlas del ámbito privado. Un dictamen que hizo Rodolfo Barra, el Procurador del Tesoro, casi como una forma de no tener que responderle a los periodistas sobre el tema de los caniles y los perros, etc. Es privado saber si duermen en la cama del presidente, si gustan tomar agua. Es privado según quien lo pague. No, claro. Es decir, ahora, si tienen 20 veterinarios y lo pagamos nosotros, es información pública. El dictamen de propiedades limita el acceso a la información. Es la primera vez que hay un dictamen de este tipo. Va a haber revuelo en la Cámara de Diputados, porque ya lo tomó la diputada radical Karina Banfi, seguramente va a hacer un pedido de informes, va a hacer mucho lío con este tema. Pregunta, con otros presidentes, cuando se refiere a sus hijos, ¿también era privado por ejemplo saber qué comían los hijos que se compraban si tenían nada? No, en la medida en que usan recursos de Estado, lo tenían que informar. Lo tenían que informar. El pedido de informes sobre Juliana Huerta, me acuerdo, sobre Alberto Fernández y Fabiola. Voy a poner un paralelo y después nos vamos a ir al informativo y después seguimos con el agente Spillman. Es como los peluqueros de Fabiola. La verdad que es exactamente lo mismo. O el veterinario de Dilan. O el veterinario de Dilan. Ahí en el caso de Fabiola... Nos informaban si había un veterinario de Dilan y cuánto pagaba. Cuando estaba Vitobelo como secretario general de la presidencia, se decía que la unidad primera dama, que la llamaban así, no tenía empleados, o en todo caso tenía a Carolina Marafiotti nada más como empleado, y después un empleado de honore, y que el resto de la plata salía de la Secretaría General de la Presidencia, con lo cual no se sabía bien si era para el presidente o para la primera dama, y hubo toda una gran discusión, que terminó inclusive en la justicia, sobre qué fondos se aplicaban para la primera dama y cuál es para el presidente, porque no estaban delimitados. Es una pavada porque, a ver, todo el mundo entiende perfectamente que el presidente tiene un montón de perros, que los quiere, que tienen un costo, nadie se va a indignar si sabemos que le pagan una bolsa de comida para perros. Ahora, con esto lo único que hacen es generar sospechas, la verdad es que no se entiende. Vamos a ir al informativo, estamos con el agente Spielman disfrazado de gaucho. No, 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 no es un disfraz, no es un disfraz, no es un disfraz, está convertido en un gaucho, como si es otra cosa, y soy parte de la rural. Camuflado de gaucho en la feria rural de Palermo. ¡Qué negro! ¡Qué negro celoso! Vergonzoso. Lo escuché muy bien el martes, negro, me sorprendió de nuevo. No, 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 nadie te preguntó, no me importa. Vergonzoso. ¿Por qué está ofendido el negro? ¿Por qué el negro está ofendido con el agente Spielman? Porque sí, porque no me gusta que venga así. ¿Y cómo quiere que venga? Como venir los 365 días del año, con ese tapado que venís, con ese... Sobre todo. Detective. Detective, quiero que vengas así, no que te vistas de campo ahora. O sea, ¿a usted le gusta ver los detectives? Me gusta. Ya venimos.